Camus demostró por qué un caballero al servicio de Atena tiene que dejar fuera sus sentimientos. Es por esto que no tuvo ningún problema a la hora de forjar una alianza con Hades, para luego obviamente traicionarlo. Hoy veremos el recordatorio de por qué el caballero de Acuario fue una pieza importante en la última Guerra Santa. Prepárense, porque hoy veremos a Camus Sapuri, el hielo del inframundo. Antes de ver la guía en extenso de este personaje, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Bien, si vamos a hablar del poderosísimo señor Camus Sapuri que ahora hace su aparición en el meta, tenemos que entender algunas cosas bastante importantes, incluso de la base de los Size Boys, que parece mentira lo que voy a decir, pero no se entienden muy bien. Entonces, vamos a analizar dos mecánicas que nos están comentando de este señor, para entender por qué congela e incluso tiene alguna similitud con Serafina. Vamos a empezar entonces con las habilidades y vamos a ir explicando esto. ¿Ok? El primero es un básico, el básico de toda la vida, que además del ataque que puede llegar a ser, va a tener un 100% de probabilidad en nivel 5, más la probabilidad de infringir estado, de añadir una acumulación de congelación y de sello de hielo. Aquí hay un error garrafal. Hay gente que está esperando que tú metas el básico en la ronda 1 y congeles, y esto no funciona así. Lo que va a hacer el señor Camus es, más bien, empezar a preparar esto para el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Camus va a dejar una marca del famoso copo de hielo de toda la vida, que incluso hace que el propio Isaac congele, a pesar de que Isaac no tiene un ataque que sume probabilidades. Y el otro va a ser esta acumulación de congelación, que algunos lo llaman Frostbite, que es esta marca media rojita, que es una mecánica muy particular, por ejemplo, de el pato divino. ¿Ok? Entonces, con este básico vamos a acumular cosas, dejémoslo ahí. Pero parece broma lo que voy a decir, esto es muy importante a futuro. Así que lo dejamos de momento en stand-by y nos vamos a la siguiente habilidad, la segunda, que es un ataque en área que cuesta 2 de un tiempo esta parte. Y esto lo he comentado en diferentes videos. Han empezado a salir ataques en área que hacen buen daño y que no tienen ese gasto de energía del pasado, que costaba 4, costaba 3. En este caso solamente tenemos un gasto de 2 y que tiene un 40% de probabilidad, más probabilidad de infringir estado. Que esto es poco, pero vamos a ver que con las sumas adicionales no es tan poco. Hace que, bueno, se pueda congelar a una unidad y le va a infringir 200% de daño cósmico a todos los objetivos. Esto es un montón, ya lo vamos a ver también. Y dice que cada acumulación de congelación que existe en los enemigos, es decir, esta marquita roja que estábamos comentando, va a amplificar el daño de este ataque en un 150. Esto es bastante, 150 por cada uno de los multiplicadores. Y el juego nos está diciendo, crack, puedes tener un camus de daño, pero hay una tech para que tenga todavía más sentido en este armado. Después nos dice que tiene un 55% más probabilidad de infringir estado de que cada objetivo se vea congelado, o se vea afectado, perdón, con congelación. Ahora, aquí hay algo muy importante a entender. Una cosa es que se congelen y otra cosa es que deje estas marcas de congelación. Ahora vamos a explicar después a qué se quiere referir con esto. De hecho, incluso si lo ponemos aquí, sí, miren, como está aquí, nos dice, la Surplice de Camus infringe daño al objetivo después de que realiza una acción. Después de que se mueven, le cae daño a través de Camus. Y dice que va a infringir daño adicional si el objetivo está congelado y va. Ahora vamos a hablar de los sellos de hielo. Vamos a terminar con las habilidades y vamos a explicar por qué es tan relevante el básico, a pesar de que muchos dicen que se puede dejar en uno. Bien, nos vamos al ataúd congelante, que es una habilidad bastante curiosa en la cual sí nos vamos a detener un poco porque hay que explicar algunas sinergias. Nos dice que cuando un caballero aliado cuesta 3 de energía, esto está mal traducido para variar, es decir, cuando un caballero aliado gasta 3 de energía, en este caso no solamente el caballero, sino cualquiera de tus caballeros, ha gastado un total de 3 de energía, Camus va a cargar el ataúd y si los puntos de salud del caballero van a bajar por debajo del 50%, le va a poner el escudo y lo va a controlar o lo va a, no decir controlar, sino proteger temporalmente. Esto es curioso. Cuando está subido a nivel 5, este Camus va a tener un rol incluso de curador porque va a estar curando un 180% de su ataque cósmico a esa unidad que le salvó la vida. Pero aquí hay algo adicional que tenemos que comentar desde ya. Cuando Camus protege a la unidad, efectivamente esta unidad puede seguir siendo objetivo de habilidades, es decir, se le puede seguir tarjeteando. No es como el huevo del Camus divino que no puedes ni siquiera meterle debuff. No, 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 no. En este caso, este señor sí que es susceptible a varias cosas. Le puedes poner las puertas de Chiyima, le puedes sacar el alma y matar al alma y sí que se le va a contar el daño y sí que se va a morir esa unidad. Lo puedes congelar estando ya congelado en el ataúd. Entonces, digamos, es una buena protección, pero no es infalible. No es igual al famoso huevo que se pone el mismo Camus divino. Entonces es muy importante entender esto, ¿ok? Es una situación también que a veces va a depender un poco, no decir de la suerte, sino incluso del timing, de los números. Resulta que tenemos que proteger a otra unidad. Pero en este momento el Camus decide proteger a otra que estaba en tu alineación porque ha recibido el daño antes o porque tiene menos base de vida o sencillamente porque los daños se hicieron a la vez y bueno, para él resultó más provocativo proteger a una Atena, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea tedioso, pero hace también que sea interesante con algunas unidades. Por defecto, la unidad que siempre va a estar bajando su vida es el toro porque el toro se va a sacrificar por el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás jugando con Camus, vas a garantizar que ese toro, primero, no se muera y estando congelado, congelado entre comillas porque está con el bloque, puede meter contraataques. Y esto es algo bastante interesante, sobre todo en ronda 1 y 2. A partir de la ronda 3, que es cuando el toro ya no nos sirve, entre comillas, porque ya no está absorbiendo el daño de toda la alineación. Como sabemos, la pasiva del toro funciona solamente durante las dos primeras rondas. Ese toro ya no va a recibir daño, se puede quedar en el campo. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser malo porque no puede sacar el alma cuando se muere y hay que hacerlo de manera manual y a veces la energía no alcanza. Y es bueno porque, oye, al fin y al cabo, tenemos una unidad más presente todavía en el campo. Entonces, este tipo de sinergias es muy interesante entenderlas. Dato curioso, si a alguien le sirve, como hemos dicho, el tema de los debuff, algunas cosas que también se aplican y que son útiles en este caso entender es que, por ejemplo, cuando la unidad está protegida por este ataúd congelante, si está con todos los stacks de sangrado, esa unidad va a recibir cero de daño, porque después de que toque su turno, se va a mover, pero justo se mueve después de que se hace todos los daños antes de ese movimiento, entre ellos el sangrado. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta también eso. No es que pierda el turno, pero sí que, en este caso, va a recibir los daños que son después. Daños después como ¿cuál es Hisoka? Como, por ejemplo, la pesadilla de Hypnos. Cuando la unidad se mueva, va a recibir daño de esa pesadilla. Entonces, son sinergias que, con la práctica, uno va entendiendo y es muy importante calcular. Esto no hace que la unidad no se muera, pero sí que nos da, pues, este segundo respiro. Ni hablar de las habilidades que ejecutan. Las habilidades que ejecutan, evidentemente, revientan a este señor. Bien, después tenemos que hablar de la pasiva y vamos a empezar a ser un poquito matemáticos, a hablar un poquito de lo que significan los congelamientos y porque esto es, incluso, similar a lo que sucede con Serafina. Nos dice que cuando Camus inicia su acción, va a dispersar el permafrost, es decir, estas marcas, en este caso, de los copos de hielo, la clásica de los Ice Boys, desde los ochentas, a todos los objetivos. Y se va a activar una sola vez por ronda. ¿Esto qué significa? Que si tú le das doble turno, él no va a empezar a dar como loquitos sellos de hielo a todo el mundo. Si un objetivo ya está congelado, incluido el hielo negro y el hielo sagrado, que es el que pone Camus Divino, hay un 100% de posibilidad, más probabilidad de infringir estado, no sé por qué dice efecto de golpe, es lo mismo, de añadir una acumulación adicional de congelación. Estamos hablando, de nuevo, de la marca roja, no de que lo vamos a congelar estando recongelado. La congelación provocada por las habilidades de Camus, de nuevo, va a infringir un 150 de daño adicional si el objetivo, después de su acción, en este caso, también le va a hacer durante dos rondas hasta tres acumulaciones. Ok, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que cada vez que toque el turno de Camus, él va a poner copos de hielo en todo. Si se da cuenta, es diferente a lo que hace Camus Renacido. Camus Renacido, el hombre está parado y cada vez que se mueve una unidad, empieza a dejarle marcas de hielo. Y si le pegan a él, deja todavía más marcas de hielo. Si se gasta energía, deja más marcas y así sucesivamente. En el caso de este señor, este señor es su turno y empieza a dejar copos. Ok, hasta aquí entonces el tema de las habilidades, pero ahora viene lo más complicado, la explicación. Muy bien, Camus tiene dos formas, o hasta tres, de poder congelar a una unidad. Ok, hemos dicho que el básico, que la gente está diciendo que no se suba, no sé por qué, en este caso nos deja tanto una acumulación de congelación, que es la roja, y también el tema del sello de hielo, el copo de hielo. Vamos a explicar esto. Cada vez que Camus haga algún tipo de daño, de alguna manera, el juego va a decir, ok, Camus acaba de hacer daño, vamos a ver si congelamos o no. Muy bien, a la hora de calcular el congelamiento, por ejemplo, por el daño que se hace por el Frostbite, o en este caso, la acumulación de congelación, que es cuando la unidad se mueve y recibe daño, el juego nos va a empezar a preguntar si nuestro Camus tiene probabilidades. Pero, ¿por qué nos preguntaría si tiene probabilidades si no hemos lanzado nada que congele realmente? Pues resulta que por cada 8, mejor dicho, que por cada marca de sello de congelación, sello de hielo, copo de nieve, como lo quieras llamar, que tenga la unidad que está recibiendo el daño, el juego nos va a decir, oye, te vamos a dar un 8% de probabilidad de poder congelar. ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué es relevante entonces? Porque, digamos que estamos jugando en una alineación completamente de hielitos, pues aquí vamos a tener algo bastante curioso. La máxima carga que se puede tener de copos es precisamente 5. Si nos está dando 8% por cada uno de esos copos, significa que Camus, cada vez que haga daño de manera pasiva, precisamente por la marca del hielo rojo, por así decirlo, la marca está roja, tiene un 40% de probabilidad de congelar por estar ahí parado. Cuidado con eso. Y claro, esto es precisamente una de las funcionalidades que también tiene el pato divino. No sé si lo han visto, algunos dicen que no se ve mucho y esto es porque no se juega con Camus renacido, pero el pato a veces sencillamente por hacer daño congela. O sea, es el turno del oponente, se mueve, le caen pam, 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 daño y se congela. Esto es, en alguna medida, también por este tipo de mecánica del copo de hielo. Ahora, ¿por qué es importante esto que les estoy comentando? Porque les acabo de explicar una forma en la que Camus puede congelar sin siquiera moverse, sin que siquiera sea su turno. Ahora, esto, por ejemplo, vamos a tomarlo en cuenta para que se entienda en la segunda habilidad. ¿Por qué es diferente? ¿Ok? Resulta que cuando tú lanzas la habilidad, en este caso, el señor tiene 40% más probabilidad de infringir estado, de congelar. Y muchos me dicen, 40% no es mucho. No es mucho en otros casos. Ahora te voy a explicar por qué. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo este Camus, que todavía no hemos hablado de su armado, pero vamos a ver que tiene 116% de probabilidad. ¿Ok? Si tenemos 116% de probabilidad, esto lo tenemos que sacar el 116% en este caso al 40%, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una habilidad que te puede congelar. Ok. Entonces, la pregunta es bastante obvia. Vamos a multiplicar 116 por el 0.4% para saber cuánto es el 40%, ¿no? Porque es la probabilidad base. Entonces, la probabilidad base en realidad, que es 40%, le vamos a sumar el 116% que hemos conseguido. Es decir, el 46.4% y entonces tenemos como resultado que tenemos el 86% de probabilidad de congelar. ¿Ok? 86% si el oponente tuviese 0 de resistencias. Digamos que es un oponente que tiene 50%. Me parece correcto. Vamos a dividirlo incluso a la mitad, porque tiene 100%. Cuando es 100%, recuerden, es la mitad de la probabilidad. Entonces, bueno, pues 43% de probabilidad de congelar. Ok. Pero aquí sucede algo bastante importante. Tú lanzas el ataque, lo puedes congelar o no, con la habilidad. Pero después, pasamos a calcular otra vez las probabilidades, tomando en cuenta la cantidad de copos de hielo. Y entonces, por un lado, tenemos, como les dije, el 43% de probabilidad de congelar, tomando en cuenta solamente la habilidad, que nos dice que lo puede hacer. Pero después tenemos, por otro lado, el daño que se le está haciendo, porque Camus hace, por mover, se puede congelar, si el objetivo tiene el famoso copo de hielo. Entonces, el juego nos va a calcular dos veces. Nos va a calcular, si tiene cinco marcas, el 40%, y si tiene, en este caso, algún tipo de probabilidad adicional, el 40%. Estamos hablando entonces de un caballero, que cuando lanza un ataque, que solo cuesta dos, y que hace buen daño, tiene dos probabilidades de congelarte, por la propia habilidad, y por el copo de hielo. Es bastante. Entonces, hay gente que decía, no, debería ser más probabilidad. La verdad que no. La tech, aquí sería, que si tú quieres que tu Camus congele rápido, deberías jugarlo con Camus renacido, para empezar a poner copos, cada vez que la unidad se mueva, la unidad del enemigo, y cuando toca el turno de Camus, él, la cereza del pastel, le pone copos a todos, lanza el ataque, y tiene esta doble chance de congelar, que les estoy comentando. Ahora, claro, eso es con temas de control. Si somos una unidad, que quiere hacer daño, porque Camus lo puede hacer, entonces tendríamos que hacer lo mismo, pero con otra unidad. Si les acabo de explicar, que hay unidades que ponen copo de hielo, que te permiten tranquilamente, congelar o hacer una speed run, y empezar a congelar más, también hay unidades, que le pueden permitir a ese señor, hacer más daño. Estamos hablando, obviamente, del señor pato divino, del señor yoga, con la armadura divina. ¿Por qué? Porque el yoga, por existir, y durante cada ronda, va a empezar a poner también, las marcas, que hemos comentado, las marcas rojas. ¿Qué sucede con cada marca roja, que hay en el campo? Pues que Camus la ve, y empieza a aumentarle el daño, en un 150%. Estamos hablando, del daño final, por si acaso. Entonces, si una unidad, en lugar de tener una sola marca, tiene dos, tiene tres, y encima, en las rondas pares, vas a estar poniendo, marcas de copo de hielo, pues, no es tan descabellado, jugar con yoga divino. Claro, con yoga divino, en el papel. Pero, esto es, si queremos hacer más daño. Él, de manera pasiva, puede conseguir, sus marcas. Pero entonces, nos estaría diciendo, que necesitamos jugarlo, en alineaciones, donde se gane tiempo. Y esa es una de las estrategias, que hay que tomar en cuenta. Esto es, lo que no se está comentando, de Camus, pero es algo, que tampoco se comentaba mucho, de los hielos. Las probabilidades, que tiene de congelar, son, por su propia habilidad, y, por la mecánica, de los copos, de hielo. Por eso se ha usado tanto, y por eso ha sido tan meta, y por eso se siguen viendo, unidades del hielo, en algunas alineaciones, incluso en Hamir. Entonces, en resumen, tenemos que Camus, puede congelar, de varias maneras, y, depende de nosotros, explotar, una u otra mecánica. Pero explicado esto, tenemos que hablar, del armado. Ok, vamos a empezar, con un Camus, que quiere ser de daño, que quiere meter debuff, pero que en realidad, sigue teniendo probabilidades. Este es el Camus, que he estado probando, es uno que me ha dado resultados, pero no es el único, que se podría jugar. Hay muchos armados, ahora los vamos a comentar. Primero, empezamos con el rojo, el rojo es evidente, estamos jugando, con espíritu de fundición, porque me puedo permitir, jugar, en una alineación, donde tengo soportes, que garanticen, la supervivencia de Camus. Puede estar el toro, puede estar, por ejemplo, plofiuco, entonces, son unidades, que me van a permitir, que este señor, se mantenga vivo, en el campo, porque él protege, a sus aliados, como hemos dicho, si se gasta 3 de energía, pero el mismo, no se protege, esto es muy importante, tomarlo en cuenta. Entonces, lo mismo, con el tema, de las probabilidades, esto ni siquiera, está refinado, lo tenía que subir, pero de nuevo, el cosmic damage, el robo de vida, son buenos subatributos, para Camus, porque él hace, buen daño, y lo hace en masa, entonces, está bueno. En el central, he decidido probarlo, con elfo sangriento, si se dan cuenta, son cosmos no refinados, porque todavía estoy, testeando, o tanteando, lo que debería hacer, no es un mal cosmos, este no es un mal cosmos, pero, recomendaría, incluso, cierpe con cuernos, si no tenemos, absolutamente, nada de velocidad, como es mi caso, porque lo estoy jugando, en una alineación, más lenta. Ahora, si estamos jugando, en una alineación rápida, y con otros atacantes, pues, elfo sangriento, tiene todo el sentido del mundo, le rompo las defensas, a todos, congelo a algunos, y que se muevan mis atacantes, entonces, vale la pena, tomar en cuenta, este cosmos, este cosmos central, pero, de nuevo, cierpe, suele ser también, una buena opción, podríamos jugar, super defensivo, también, y en este caso, ponerle, por ejemplo, fucsia, que también es viable, y hacerlo de full aguante, claro, aquí hay una parte negativa, no vamos a tener el daño, y estamos esperando, solamente, la fase de congelamiento, entonces, nos estamos obligando, a jugar con, algunas unidades adicionales, que tengan ese daño, entonces, no digo que no sea viable, personalmente, no me gusta, porque los números, avalan la cantidad de daño, que puede llegar a hacer este señor, pero, oye, jugarlo a la defensiva, es también una opción, en el tema de los amarillos, a sinceridad, existen varias opciones, que se podrían barajar, si lo queremos con velocidad, jade de mariposa, sigue siendo la mejor opción, si lo queremos jugar, lento, y seguro, pues podríamos jugar, con lich helado, en mi caso, lo estoy jugando, básicamente, con el tema de la cruz, porque, no tengo unos buenos lich helados, con doble probabilidad, lo que si tengo, en este caso, con la cruz, que me permite, pues este tema de supervivencia, de los atacantes físicos, que a día de hoy, siguen estando de moda, así que, para mí, es la segunda mejor opción, hablando de supervivencia, porque si hablamos de probabilidades, pues evidentemente, diente de león, si somos lentos, o como les dije, jade de mariposa, si somos rápidos, es la mejor opción, hablando de los azules, lo he estado probando, con inframundo, me ha dado buenos resultados, pero estoy renunciando, a la probabilidad, y no tiene mucho sentido, renunciar a ella, de nuevo, frutos del conflicto, aquí, si me fastidia un poco, porque estaríamos perdiendo, probabilidad, para ganar, supervivencia, pero ya les he explicado, cómo funciona, la mecánica de congelamiento, y por qué, este 40%, no está tan bajo, si acompañamos, con buenas probabilidades, entonces, hoja congelada, me parece una gran opción, con el tema, sobre todo, de las perforaciones, pero, si me apuran, bueno, podríamos jugar inframundo, y equilibrar aquí, las defensas, o las resistencias, el problema, que no vamos a tener, muchas probabilidades, con el tema, de la carta, y de loto, tendríamos más probabilidad, en el caso de loto, unos 20 puntitos, de velocidad, y de la carta, pues nos va a dar resistencia, de estado, que no está tan mal, tomando en cuenta, que el oponente, también podría jugar, con Camus, sin embargo, aquí la situación, es bastante obvia, Camus, te puede permitir congelar, pero tiene un gran problema, y el gran problema, es que, su supervivencia, está en juego, entonces, si no la garantizas, con algunos caballeros, tendrías que garantizarlo, con sus cosmos, tenemos entonces, como resultado, este señor Camus, que les estaba comentando, que el daño, que puede llegar a ser Camus, es bastante alto, de hecho, nos lo confirman, sus propios subatributos, trae un montón de ataque, de hecho, si calculamos, en base al ataque, que tenemos, por ejemplo, para saber, cuánto de daño hace, para que se entienda, por qué digo, que se puede llegar a hacer, muchísimo daño, sencillamente, sumamos estos dos, tenemos unos, 21 mil 900, de ataque, y si nos vamos, a sus habilidades, aquí nos dice, por ejemplo, que este señor, va a hacer 200% de daño, a todas las unidades, esto significa, que va a ser, 43 mil de daño, con lo que yo tengo, pero claro, después nos dice, crack, por si acaso, cada acumulación, de congelación, que existe, va a amplificar, el multiplicador de daño, en 150, es decir, que ya no es 200, en este caso, estaríamos hablando, de 350, solamente con una, por eso digo, que es un montón de daño, o sea, por tener una, nada más, hemos pasado, de 43k, a 65k, si tenemos dos, se añade, 150 más, y estamos hablando, de ya empezar, a llegar a los, tranquilamente, 6 dígitos, es un montón de daño, y claro, si tomamos en cuenta eso, y si lo mezclamos, con otros caballeros, como por ejemplo, saga, tenemos un montón de daño, pero, vamos a ver, las alineaciones, bien, si hablamos, de alineaciones, de desgaste, tenemos, el tema este, que es bastante obvio, no, primero, necesitamos, ganar tiempo, y el tiempo, nos lo puede dar, o Fiuko, nos lo puede dar, el propio, Hashun, o, por qué no decirlo, la señora Serafina, entonces, aquí, la estrategia, es bastante obvia, permafrost, al final del turno, porque, recuerden, este señor, que tiene probabilidades, de congelar, estamos hablando de Camus, lanzando la segunda, también la tiene, el Camus Divino, porque tiene, la misma forma, de trabajo, que el Camus Sapuri, por eso el señor, cuando lanza la segunda, a veces, congela mucho más, de lo esperado, recuerden, que cuando se rompe el hielo, además, reduce las resistencias, de estado, entonces, si reduce la resistencia, y puedes congelar a todo, con hielo divino, pues tienes el control asegurado, y con el tiempo, los daños, que va a hacer el Camus, del Camus Sapuri, van a subir un montón, precisamente, porque cada ronda, empieza a poner el Frostbite, y también, porque tenemos, a un señor desangrado, aquí, esta es la clásica, alineación de control, que necesita tiempo, y te lo dice en tu cara, ok, después, podríamos jugar, sin el Frost, es decir, sin jugar con caballeros, que nos permitan el desgaste, pero aprovechando, la probabilidad, de infringir estado, a nuestro favor, ¿cómo hacemos esto? de manera sencilla, recordemos, que Serafina, cada vez que va, haciendo, sus habilidades, va ganando bonificaciones, entre ellas, gana el 30% de probabilidad, de infringir estado, si nosotros, logramos, compartir, todas las bonificaciones, que ganamos con Serafina, sencillamente, por hacer, sus diferentes habilidades, le vamos a dar, 30% de probabilidad, adicional, a nuestro Camus, y además, estamos jugando aquí, con Afrodita, Afrodita, la gente se olvida, pero cada rosa que lanza, te quita probabilidad, de infringir estado, es decir, al oponente, claro, si estamos en un mirror, porque no lo hemos baneado, nuestro Afrodita, haciendo objetivos, sin necesidad de que mate, que ya Afrodita, mata de una manera espectacular, pero sin necesidad de que mate, si Afrodita, empieza a lanzarle rosas, a las unidades de control, que tiene el oponente, ya sea otro Camus, o ya sea otra Serafina, vamos a empezar a reducir, su probabilidad, de infringir estado, y vamos a aumentar, o mejor dicho, vamos a reducir también, su resistencia de estado, entonces, estamos jugando, con las probabilidades, de infringir estado, sin necesidad, de jugar, con una alineación, tan lenta, como la que hemos visto, hace un rato, esta es lenta, porque está jugando, con Caín, pero, no espera, el desgaste, de Albafica, sino que con Afrodita, jugamos a nuestro favor, las probabilidades, finalmente, y para los más agresivos, está la alineación, de los Zapuri, que es la que más, me ha gustado a mí, que trae a tres, caballeros Zapuri, en este caso, es importante entender, que si alguien, te está jugando un huevo, estás jodido, hay que tener cuidado, con esto, pero aquí, la estrategia es, sencillamente, abrir el campo de Saga, abrir el campo, también de Manigoldo, y con un Camus, que está siendo, en este caso, bufeado por Doco, meter mucho daño, para cargar, las bolas de Manigoldo, y además, el Toro, también, nos da supervivencia, mientras los ataques, o los contraataques, del Toro, también nos ayudan, a conseguir bolas, entonces, básicamente, esta estrategia, se llama, pásale la pelota, a Manigoldo, hay que esconder a Manigoldo, hay que proteger a Manigoldo, y él termina, ganando la partida, por todo el daño, que puede llegar a hacer Camus, claro, hemos comentado, la cantidad de daño, que hace Camus, ahora, imagínense, a todo esto, que les estaba diciendo, que de repente, viene un loquito, y le da 50% o más, de ataque cósmico, se mete en la fórmula final, y estamos hablando, de números brutales, para que se hagan una idea, hace ratito, hablábamos de 65 mil, de daño, verdad, pues ahora, solamente por el bufeo, ya estamos llegando, a los 98 mil, de daño, o sea, estamos hablando, de un número alto, y sin contar, las marcas adicionales, de Frostbite, el famoso, copo, en este caso, rojo, entonces, es muy valioso, como atacante, aunque esta sería, una variación, del equipo, que se juega, con Thanatos, y con el huevo, no es algo, que esté mal, lo he probado, y hace bastante daño, lo recomiendo, porque además, hemos hablado, 97 mil, 98 mil de daño, eso es a cada unidad, hay que calcular también, lo que se está repartiendo, entonces, estas son las alineaciones, con las que yo he estado probando, acá, si me ha dado muy buenos resultados, la verdad, si quieren, que agregue algo más, del personaje, algunos me preguntaban, vale la pena, no vale la pena, mi respuesta corta, es que vale la pena, pero, no recomiendo, que piensen, que va a cambiar el meta, no es un canon, como lo fue en su momento, canon de Géminis, no es tampoco, un Thanatos, no es, ni mucho menos, un Oneiros, pero es una unidad, bastante interesante, y que tiene espacio, en el meta, no lo va a modificar, no va a ser, que de repente, empecemos a desempolvar, todavía no, a nuestro Araya, esto creo, que lo va a hacer, Camus Divino, con la Renacida, que ya se viene, y ahí si, hay que empezar a utilizar, unidades, que te, permitan, pues, zafarte, de la estrategia, del control del hielo, pero, en este punto, en este momento, es una buena unidad, lo dejo como eso, y, de nuevo, hay que entender, y esto es muy importante, cuando se venga la Renacida, de Camus Divino, tiene que agarrarnos, precisamente, con el conocimiento, hay que entender, cómo funcionan, las mecánicas de los hielos, y no puede ser, que hasta este momento, algunos, no sepan, por qué congela, simplemente atacan, cierran los ojos, y no entienden, que a veces, incluso es mejor, meter un básico, antes de congelar, porque en la siguiente ronda, vas a tener, todavía más probabilidades, y la energía, evidentemente, sin más que agregar, muchachos, gracias por acompañarme, hasta esta parte del video, este es un video guía, siempre demora un poco más, pero, nos vemos en la próxima, adiós.